Música Ayer yo te vi caminar por Morón Ayer te vi caminar por Morón al amanecer Todo lo que se me prohibió se hizo fantasía Una esquina de Rivadavia se hizo realidad Recuerdo sostener la luna junto a las vías Haber cortado el fuego por la mitad Música Ayer yo te vi caminar por Morón Ayer te vi caminar por Morón al amanecer La casona cada esquina y rincón del olvido que retengo Los carteles, el engrudo, el yablón, el túnel de Sarmiento Se va armando la leyenda de nuestras vidas Música Se puede volver atrás, no hay camino sin salida Música Ayer yo te vi caminar por Morón Ayer te vi caminar por Morón al amanecer Ayer te vi caminar por Morón al amanecer Sombra que arde abandonada Música Con la adicción a la intemperie Tormenta de labios rotos Circo de orgasmos difuntos Con sordina Amanecer desorientado Sonámbula ráfaga de ausencia Disipando las cenizas Exilio de nostalgias inflamables Fuimos socios de la urgencia En las vísperas del olvido Fuimos niebla, somos luz de caverna Somos dos gotas que se caen al mar Música Temor a incendiar las persianas Aseverar a ciencia muerta El azar del remolino Lugubre, trono, vacío Precipicio de tempestuosidad Incontenible Implicito perfume de velorio Dinopia transparente De elegante cobardía Ruinas del futuro Con muletas Fuimos socios de la urgencia En las vísperas del olvido Fuimos niebla, somos luz de caverna Somos dos gotas que se caen al mar Quizás para encontrar al hombre El que quiere ser, no te va a escapar de mi Todos debemos ser primero Los semifes para el renacer Padecí la templanza de quien o te ha Desde la cumbre de su hermetismo Ya no sos igual, ya no sos el mismo Que no haya nada Que no haya nada si no hay abismo Fuimos socios de la urgencia En las vísperas del olvido Somos niebla, fuimos luz de caverna Somos dos gotas que se caen al mar Solo te pido que me des tu amor No tengo fuerzas y apagó el motor Ya no sé cómo agradecértelo Todo el amor que me da Solo te pido que me des tu amor No tengo fuerzas y apagó el motor Ya no sé cómo agradecértelo Todo el amor que me da Todo el amor que me da Todo el amor que me da Ella no soñó Y era como un rayo de energía Veloz Atravesando todas sus teorías De amor Nada puede ser mejor Se desvaneció En una membrana cristalina Y yo A través de tu ventana Vi luchar Agujeros negros en el mar Agujeros negros en el mar Agujeros negros en el mar No consistently quelco Agujeros negros en el mar Agujeros negros en el mar Agujeros negros en el mar Ángelos negros en el mar Ángelos negros en el mar Cada vez que pienso en vos Me siento atravesado por un rayo azul No es un problema mío, es un problema que encuentro Viviendo una vida que no puedo dejar atrás No tiene sentido que me digas No te hará libre la tonta sabiduría Pero así son las cosas y es lo que nadie sabe Cada día crece mi confusión Cada vez que te veo caer Me pongo de rodillas y rezo Estoy esperando ese momento final Decís las palabras que no puedo decir Me siento bien, me siento a gusto Me siento tan bien que un poco me asusto Cuando me pongo así, no sé muy bien qué decir Porque no podemos ser como fuimos ayer No sé muy bien qué significa esto Ni creo que seas lo que pareces Asumo para mí mismo que si a alguien la estimo Entonces nunca veré cuál era nuestro destino Cada vez que te veo caer Cada vez que te veo caer Me pongo de rodillas y rezo Estoy esperando ese momento final Decís las palabras que no puedo decir Cada vez que te veo caer Me pongo de rodillas y rezo Me pongo de rodillas y rezo Estoy esperando Te decís las palabras que no puedo decir No debí perderme de nada Ni tampoco probarlo todo Al principio no me importaba Era joven y andaba al noco otra vez Estoy perdiendo el control Me choco contra la pared Le rezo y siempre me trata de usted Creo en la nada y en todo a la vez Quisiera ser como un pez Volar en globo hasta el mar Perderme en el atardecer Otra vez Estoy perdiendo el control Te fui a visitar un hotel Las cosas empezaban a cambiar de color Mandaste tu ubicación a mi ser Y yo me jugaba a los pies No quería amar sin saber Los querías que se enviar a la red Estaba de las estrellas Fue por mi Que se enviar a las calles Otra vez estoy perdiendo el control Me falta la respiración Y me siento atrapado como en un avión Necesitaba la calma en tu voz Para sentirme mejor Dormir sin soñar lo peor Quitarme la resignación No debí perderme de nada Ni tampoco probarlo todo Al principio no me importaba Era joven y andaba loco otra vez Estoy perdiendo el control Te fui a visitar un hotel Las cosas empezaban a cambiar de color Necesitaba la calma en tu voz Para sentirme mejor Dormir sin soñar lo peor Quitarme la resignación Siento que la oscuridad empieza a inundar mi sangre Como un manto azul Que invade y tiñe la luz interior del alma No llora lo que escribo Porque es una lágrima muda Con un nudo en la garganta Con el pecho apretado de aire Que parece insuficiente Siento miedo de principiante Siento miedo de principiante Porque es un terror nuevo Que desconocía Me siento viejo de golpe Y detengo miedo al futuro Sin el cielo no puedo respirar No encuentro ninguna decisión para tomar El peligro está sobre la mesa En la calle está la libertad El aburrimiento es tan profundo Y voy cayendo en picada Aunque recorramos todo el mundo No soy pez de sacar nada Siento que la oscuridad Siento que la oscuridad empieza a inundar mi sangre Como un manto azul Que invade y tiñe la luz interior del alma No llora lo que escribo Porque es una lágrima muda Como un nudo en la garganta Como un pecho apretado de aire Que parece insuficiente A veces me duele el destino Y quizás el azul me condiciona La melancolía que me azora No conoce otro camino Sin el cielo no puedo respirar No encuentro ninguna decisión para tomar El peligro está sobre la mesa En la calle está la libertad Siento que la oscuridad empieza a inundar mi sangre Se pasa la vida buscando Como si no tuviera suficiente Se pasa el viento caminando Se van los pájaros trotando Ya sé que no es cierto Que todo es ventana Nuevas ideas no tiene remedio Pero ella es la piel del mar en que navegas Se pasa el dolor con el llanto Se pasa el dolor con el llanto Se limpia el alma con el canto Ya sé que no es cierto Que todo es mentira De todas maneras no tiene remedio Si ella es la piel del mar en que navegas Si ella es la piel del mar en que navegas Ya sé que no es cierto Que todo es mentira De todas maneras Y si tiene remedio Y si tiene remedio Hagámoslo bien y que valga la pena No sé qué pasó No la vi venir Siento que tu amor me hizo revivir No sé qué pasó No la vi venir Cómo es que llego Cómo es que llego Tus rayos de a mí Cómo es que llego Tus rayos de a mí Cómo es que llego Se pasa la vida buscando Como si no tuviera suficiente Ya sé que no es cierto Que todo es mentira De todas maneras No tiene remedio Pero ella es la piel del mar en que navegas Ya sé que no es cierto Que todo es ventana Nuevas ideas No tiene remedio Pero ella vendrá De todas maneras Pretención autodestructiva De ambición potencial Parece que no lastiman Y vuelven a chocar Lluve agua dulce de saliva En besos cabren heridas Y ese orgasmo latente No va a cicatrizar No te voy a decir Lo que prefiero callar Con el tiempo Tu olfato se desafilará No empeces a correr Porque no tienes salida El amor que me des Nunca te abandonará Pasa que no entiendo Qué pasa Cuando pasan y vuelve Y vuelve y vuelve a pasar El sol en todas las cosas No puedo seguir así Si sigo siendo la noche Esa estrella que ves Ya no existe No es vencer por pensar En cualquier cosa Es servirse del cielo Como un animal No es cambiar por cambiar Todas las cosas Es por morder siempre En el mismo lugar Es por morder siempre En el mismo lugar Es por morder siempre En el mismo lugar Retención autodestructiva De ambición potencial Parece que no lastiman Y vuelven a chocar Yo revuelvo a luces de salida En veces cabren heridas Y ese orgasmo latente No va a cicatrizar Lo que voy a decir Lo que prefiero callar Con el tiempo Tu olfato se desafilará No empieces a correr Porque no tienes salida El amor que me des Nunca te abandonará Pasa que no entiendo Que pasa Cuando pasa Y vuelve y vuelve Y vuelve a pasar El sol en todas las cosas No puedo seguir así Si sigo siendo la noche Esa estrella que ves Ya no existe No es vencer por pensar En cualquier cosa Es servirse del cielo Como un animal No es cambiar por cambiar Todas las cosas Es por poder siempre En el mismo lugar 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 Es por poder siempre en el lugar Es por poder siempre en el mismo lugar Es por poder siempre en el mismo lugar Ahora hay que correr para volar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Esta canción no existe, es igual a las demás Esta es la tercera estrofa Las guerras son todas mundiales Este viaje Euro Disney puede terminar fatal Los ratones tienen bichos Si solo hablan francés Debemos volver a la Argentina No hay que correr para volar Uh, 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 uh Esperando Sin siquiera conocernos y al final Todo vuelve a empezar Como no sabíamos Debemos volver a la Argentina No con la curguitos vas a calar No toda la verdadera mentira Ahora hay que dormir para mirar